hola familia les traemos otro sorteo estamos en la plaza mayor del barrio en el disco vamos a ver si alguien más se une para que tengamos testigos pero el día de hoy vamos a hacer el sorteo que está haciendo el barto los que no saben muchos miembros hacen sus propios sorteos dentro del barrio él está haciendo una fábrica y un showroom pidió que si lo podíamos ayudar con los sparks con el staking para que terminara más rápido lo que hizo fue regular regalo va a regalar un par de propiedades vamos a ver si esto funciona me tarde un poquito en contra de esta propiedad dejen les enseño dónde está para el ganador o los que quieren ver está aquí en birchfield en el brinham aquí ven aquí el parquecito este esa cosita verde aquí está vuelto en ron acá y vuelten se vienen activen las propiedades perdón las construcciones esta es su propiedad que va a regalar el bar todo el día de hoy y creo que también los upex no quiero hablar de más porque tal vez me equivoco pero sí sé que esa propiedad y uno supex es la que vamos a regalar aquí si nos venimos al sorteo este son todos los miembros del barrio que aportaron sus sparks aquí tenemos a feles no cabrón yo urban jugase juan acá mano feo mariana andrés y yo cada medios para que era un boletito mariana y urban formos son los que aportaron más llegó el barto que bueno que ya tengo un testigo y vamos aquí a darle un dice el chafo para qué un par de veces más ahí está que se mezclen bien creo que ya ahora sí una vez más este es para los miembros del barrio que compartieron son staking en el showroom del barto por esta propiedad aquí esta casita en berrián está muy bonita ahora sí vamos a darle full screen pero no equivocable siempre me equivoco tengo que darle en medio muchísima suerte a todos y vamos a ver a ver quién le va el premio del barto vámonos quién será quién será y mariana jugase mariana jugase mariana jugase la directora se acaba de ganar una casita en berrián y unos supex déjenle tomo captura esto y un ratito subo el vídeo espero que me interesa no sea tan lento bueno sí ahora sí familia muchísima suerte creo que en unos días se termina la construcción de la fábrica ya en winerka los esperamos en winerka si quieren abrir su meta venture bueno buena este el barto buen buen evento muchos miembros participaron lo hiciste muy bien te felicito hermano ahora sí familia que tenga bonito día nos vemos despuesito en el metaverso